Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes la ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Y no soy de razones para despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Allá, que allá en el otro mundo En vez de infierno te encuentres gloria Y que una nube de tu memoria te borre a mí Que allá en el otro mundo En vez de infierno te encuentres gloria Y que una nube de tu memoria te borre a mí ¡Suscríbete al canal! Dile a quien te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasé Tú me metí la espalda con mi dolor ¡Ay, ay! Que allá en el otro mundo En vez de infierno te encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Que allá en el otro mundo, que en vez de infierno hoy encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Que una nube de tu memoria me borre a mí